Creo que falta un poquito de tiempo, se tarda la justicia divina. Todo lo que está en mis manos para que se proceda y la fiscalía no procede. Después de toda la polémica que se generó en el año 2021, cuando Frida Sofía aseguró que Enrique Guzmán se había aprovechado de ella íntimamente, siendo ella menor de edad, ahora la famosa influencer reaparece hablando de este caso. Y es que recordemos precisamente que la más polémica de la dinastía final estuvo iniciando un proceso legal en contra de su abuelo y estuvo asegurando que ya las investigaciones por parte de las autoridades están completas. Fue precisamente a través del programa de primera mano donde el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante estuvo asegurándole a la audiencia que se había puesto en contacto con Frida Sofía y que la cantante justamente le había hablado de qué estaba sucediendo en torno a la demanda que ella entabló en contra de su abuelo. La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que te puedo decir es que he hecho todo lo que ha estado en mis manos para que procedan y la fiscalía no procede. Fueron las declaraciones que Gustavo Adolfo Infante leyó directamente desde su teléfono celular y que justamente aseguraba había sido enviada por Frida Sofía. Sin embargo, el polémico conductor también estuvo asegurando que luego de esta información se puso en contacto con el abogado de la influencer para justamente corroborar esta información y la respuesta de este litigante fue justamente que lo que faltaba hasta el momento eran las conocidas pruebas periciales y que justamente esto faltaba porque las autoridades habían solicitado que Frida Sofía estuviese presente para declarar. Al mismo tiempo, muchas personas se han preguntado si existe la posibilidad de que Frida Sofía visite México. Y esta pregunta también se la hizo Gustavo Adolfo Infante a Frida Sofía misma de la cual asegura haber tenido respuesta y que justamente la influencer le mencionó que no veía esto muy posible pues en sus propias palabras, su llegada a tierras mexicanas sería simplemente el escándalo de los escándalos. Recordamos que Frida Sofía en la actualidad reside en los Estados Unidos y muchos aseguran que por materia legal ella no puede pisar México y en esa misma entrevista Frida Sofía mencionaba que ojalá Alejandra Guzmán no actuara de mala forma en alguna situación legal porque justamente podría traerle inconvenientes con las autoridades estadounidenses y además destacaba que en los Estados Unidos el apellido Guzmán no significaba nada. Así que lejos de olvidarse la polémica con Enrique Guzmán y toda la dinastía pues esto está comenzando a revivir nuevamente y Frida Sofía asegura que ha hecho todo lo que está en sus manos para que finalmente las autoridades tomen las acciones pertinentes. Sin embargo, quedamos a la espera, como dice su propio abogado, de estas declaraciones que ella debe hacer y que justamente las autoridades solicitaron para terminar de proceder en este caso. Así que quiero preguntarles a todos ustedes si consideran entonces que en algún momento Frida Sofía decida venir a México para justamente terminar con todo este proceso y terminar entonces de accionar en contra de su abuelo. Déjenme sus comentarios y no olviden darle like a este video, compartirlo y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.